Bueno, nos vamos a trasladar hasta el Instituto Nacional porque se está produciendo un desalojo. Vamos a tomar contacto con el presidente del Centro de Alumnos de esa casa, de ese colegio, Rodrigo Jeche. Rodrigo, muy buenas tardes y cuéntanos, por favor, qué es lo que está pasando. Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Jeche, soy presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. El día de hoy, más o menos hace una hora, hizo ingreso para dinero al establecimiento sin ninguna orden de desalojo. Yo me comuniqué reiteradas veces con la Dirección de Educación Municipal, con Carlos Rivera, y en ningún momento hubo una orden de desalojo. Carabineros ingresó de manera arbitraria, violenta, hubo alumnos golpeados, y ni siquiera dejaron entrar en primera instancia al encargado al representante de los derechos humanos. En el interior del establecimiento, cuando estaban revisando las salas, salas a las que nosotros no teníamos acceso, reventaron muchas capas, ingresaron a salas, reventaron muchas capas, donde nosotros no teníamos acceso, cosas que después se nos van a cargar encima de nosotros, y reitero, el ingreso de carabineros no tenía un respaldo, una autorización como orden de desalojo, fue absolutamente arbitrario y fue extremadamente violento. Rodrigo, ¿quién tiene que dar la orden para que pueda ingresar carabineros al Instituto Nacional en este caso? En este caso sería, para una orden de desalojo, la tiene que dar la autoridad municipal, la alcaldesa Carolina Toda, y en este caso se nos hicieron muchas evasivas cuando nosotros como centro de alumnos intentamos preguntar quién estaba a cargo del procedimiento, y el único nombre que conseguimos fue el comandante Abarza, que estaba a cargo del ingreso del establecimiento, del procedimiento. Rodrigo, ¿significa esto entonces que se termina la toma del Instituto Nacional con este desalojo? De parte de la municipalidad, repito, no hay una orden de desalojo, carabineros ingresó sin una orden de desalojo. No hay desalojo autorizado por la municipalidad, carabineros ingresó violentamente, golpeó a unos secundarios de nuestro colegio, compañeros, y más encima intentando, visitando el colegio, reventaron muchas chapas, hicieron destrozos dentro de dependencias que después se nos cargarán a nosotros. Yo fui testigo de absolutamente todas esas cosas. Rodrigo, lo que te quiero preguntar, ¿los jóvenes fueron, algunos de ellos, detenidos, o fueron dejados para que se dirigieran a sus casas? ¿Qué es lo que pasó ahí? No, en este momento no se ha dejado salir a nadie del establecimiento. Tienen, en ese momento, las puertas acercadas, y no puede salir nadie del establecimiento. Algunas personas se le irán a escapar por el portón de atrás, y otras están en este momento en el interior. Y no se nos ha dado ninguna información. ¿Cuál es el propósito de esta toma en particular? ¿Cuenta con el respaldo o no de la rectoría del Instituto Nacional? Esta toma fue avalada por una votación democrática que tiene como principal fin solucionar problemáticas internas que nos aquejan hace mucho tiempo. ¿Cómo cuáles? Este año. Mira, existe un grave problema administrativo que se encadena, por ejemplo, en un desorden en los horarios, en una... en pérdida de horas pedagógicas, en un sistema de orientación y de unidad tecnico-pedagógica muy inexistente. Para solucionar todos estos problemas, nosotros principalmente nos enfocábamos en un claustro interestamental resolutivo. Pero insisto, esta toma es de carácter interna, avalada por los demás estamentos, y también por una votación democrática realizada el día miércoles pasado. Mañana se va a hacer la ratificación de la forma de movilización, si es que el colegio seguía tomado o se bajaba la toma, y Carabino es el día de hoy, hizo sin crea orden de desalojo, ni autorización de parte de la autoridad municipal, ingreso al establecimiento de manera absolutamente arbitraria. Rodrigo, en estos días que estuvo tomado el Liceo Instituto Nacional, ¿hubo avances en los petitorios que ustedes planteaban como alumnos? Por supuesto, y el principal avance es que el día de ayer, por ejemplo, tuvimos una asamblea interestamental en donde convocamos a apoderados, para docentes, profesores, y conseguimos crear una plataforma de trabajo para no solo movilizarnos como estudiantes, sino también con el apoyo de muchos profesores, muchos inspectores y muchos administrativos del colegio, en el fondo de construir un nuevo colegio, de reformar esta comunidad en su conjunto. Y en ese aspecto, Rodrigo, ¿cómo fueron las conversaciones con la alcaldesa Carolina Toá? Estamos en constante flujo de conversaciones con la dirección de educación municipal, no así con la alcaldesa, quien no se ha presentado y quien no ha dado declaraciones en persona a la directiva del fondo movilizada, pero aún así, en este tiempo nosotros explicábamos que nos estábamos levantando internamente, que estábamos generando lazos con los demás estamentos y ahora nos vamos a movilizar como comunidad. Pero el día de hoy, Canarineros ingresó al establecimiento en una toma pacífica, de manera arbitraria, violenta, violentaron muchas chapas, agredieron a compañeros y en este momento tienen a 20 aproximadamente compañeros en una sala, no me dejen ingresar al interior para ver en qué condiciones los tienen, oigo gritos y de verdad es vergonzosa la situación, realmente vergonzosa. Y frente a lo que está pasando ahora, ¿qué van a hacer ustedes como directiva del centro de alumnos? Primero, a respaldar absolutamente a nuestros compañeros, esta era una toma pacífica, Canarineros hizo ingreso de manera absolutamente arbitraria, el mecanismo de acción para la movilización, como ya decía, mañana había ratificación de tomas y se bajaba o se continuaba y en base a eso se iba a continuar el movimiento. Rodrigo, ¿qué opinas de la marcha? Hoy día tuvo una escasísima convocatoria, Canarineros cifra la cantidad de participantes en 600, otros, algunos medios, por ejemplo, hablan de no más de 2.000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que entender que el día de ayer vivimos una de las lluvias más grandes que se han medido, que se han, que ha ocurrido este año. Entonces, el tráfico se cortó, había muchos problemas en las calles, y principalmente eso fue el factor principal de la baja convocatoria. De acuerdo, pero ¿habrías esperado mayor participación a pesar? Porque hoy día no estaba lloviendo significativamente, por lo menos en la mañana, como ayer, digamos. ¿Tuvo incidencia, en definitiva, la suspensión de clases, dirías tú? Es probable, es probable que haya tenido incidencia, pero nosotros como Instituto Nacional estábamos movilizados por problemáticas internas, y aún así entendemos que las problemáticas profundas trascienden a la educación y al sistema municipal. Entonces, nosotros como Instituto Nacional marchamos, otra gente, porque muchas se tenían que quedar acá cuidando la ocupación del colegio, porque una situación como la vivía el día de hoy se podía ocurrir, y de parte de nosotros, por eso se vivió la baja convocatoria, no puedo responder por los demás secundarios. Perfecto, Rodrigo, para cerrar, ¿qué piden específicamente a la alcaldesa Carolina Toa? Bueno, nosotros como el día de mañana nosotros traemos una asamblea resolutiva de los demás estamentos en donde vamos, al hacer un petitorio en el objetivo, lo hace entregado, pero en resumen, lo que te puedo decir es que son aproximadamente seis bosquejos, seis demandas, un bosquejo de seis demandas. La primera es la realización de un claustro interestamental resolutivo, antes de finalizar el semestre que tenga dos ejes, la gestión administrativa tanto a los problemas aburridos como una posible reforma a la estructura orgánica del colegio, y el segundo eje es una reformulación del proyecto educativo, que actualmente primero es obsoleto y segundo no se toma en cuenta para, por ejemplo, tomar decisiones con respecto a las mallas corregulares. La segunda demanda es que la instancia del claustro se institucionalice. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea una medida de emergencia, sino que de carácter semestral para que el miembro de la comunidad claustro pueda evidenciar o delatar alguna irregularidad que cometa la administración, ya sea profesor, para ausente, cualquier persona podría delatarla. La tercera demanda es que en caso de que cualquier autoridad del colegio sea una piedra de tope para el proyecto que como comunidad elaboremos, se exige la salida de la plana directiva en su conjunto. La cuarta demanda es que se quede pronunciamiento de parte de la municipalidad con respecto a todas las problemáticas y demandas que exponeremos dentro de los siguientes días en el petitorio formal. Y la última demanda es que no se tomarán medidas disciplinarias punitivas contra ninguno de los involucrados en ninguno de los acontecimientos durante el periodo de movilización. Me refiero a alumnos. Muy bien, Rodrigo. Entonces, nos quedamos con la última información que tú nos señalabas y es que en este minuto hay alrededor de 20 alumnos que permanecen en una sola sala. Sí, en una sola sala. Hay unos alumnos en el establecimiento. Yo ahora estoy y no me dejan moderme libremente en el establecimiento, me cortan el paso carabineros. Y claro, en una sala aproximadamente hay 15 alumnos y no puedo ingresar a ver en qué condiciones están y tampoco dejan ingresar a derechos humanos. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Gracias a ti. Hasta luego.